Hola, aquí ¿Qué más, Alison? ¿Cómo estás? Gracias, muy amable por la invitación. La experiencia Filbo, la verdad, no he tenido mucho tiempo para estar en la Filbo. Sin embargo, pues, he ido ya en un par de ocasiones y ha sido espectacular. Es genial, es decir, que a uno aturdido con el universo, no solamente de libros, porque cuando hablan de la Filbo, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que empezó por allá en el año 88, uno se imagina libros. No, en la Filbo uno encuentra una expresión cultural enorme. No solamente ese libro físico en papel, sino también los libros en digital, en medio digital. Incluso por ahí me regalaron una edición del Corán en medio digital, en medio magnético. Y la otra cantidad de elementos culturales, encuentra uno también artesanías, encuentra los separadores de los libros, otra cantidad de cosas. Y encuentra una gran cantidad de personas, expositores, están allí. Algunos escritores conocidos, como en el caso del maestro Fernando Celierran, de pronto un poeta romántico ya conocido, entrado ya en algo en años, pero una gran persona como es Arturo Arcángel. Y otros escritores nuevos, algunos con trascendencia profesional en otras obras, en otras artes, como Germán Pabón Gómez, que está presentando su novela a los otros. Y algunos otros escritores, sí, de trascendencia conocida como Fernando Celierran. Entonces la experiencia es alucinante. Encuentras libros de todas las temáticas, en todos los formatos. Y como te digo, otra serie de elementos culturales que hacen de la filbo algo espectacular, fantástico. Bueno, cuando hablamos del libro que se estrena, la verdad es que cada día hay por lo menos dos lanzamientos. Pero si hablamos de mi caso particular de Dos Aves, este libro se estará presentando el próximo día 2 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Gran Salón Ecopetrol Sala B, de la Feria Internacional. Se hace el momento, pues, precisamente del cierre, aunque el libro ya se encuentra en el stand 6, en el stand 6, no, perdón, en el pabellón 6, nivel 2, stand 137, de la editorial Páginas de Agua, quienes tuvieron la amabilidad de hacer esta publicación. Es una editorial joven, nueva, de provincia, porque la verdad está radicada en el municipio de Corozal, Córdoba, pero han traído una buena cantidad de libros, incluso para quienes tienen curiosidades sobre el Islam, ellos tienen una cantidad de libros en este momento sobre ese tema, libros muy, digamos, no es nada de fanatismo, no es cultura para saber qué es el Islam, el pensamiento de las mujeres islámicas, porque hay dos o tres libros sobre el tema, y la influencia que tuvo esa cultura en el Renacimiento Europeo, y por supuesto que ha tenido en nuestra tierra, porque como quiera que Colombia es una mezcla cultural, entonces la verdad, y la experiencia con mi libro, pues ha sido fantástico, ver allá, ver uno allá su pequeño libro, porque la verdad no es que sea muy grande, son 87 páginas, pero es como ver a un hijo, sí, prácticamente es un hijo, y pues uno siente el orgullo de ver a su hijo triunfar, o al menos que esté allá, en un escenario tan especial como la Filbo 2018, este libro, Dos Aves, alguien pensará, bueno, quienes lo ven dicen, por un lado tiene un ave, y aquí está mostrándome una carátula parada en la cabeza, dos aves, porque son dos géneros literarios mezclados, un ave y la otra ave, los géneros son cuento y poesía, esto pues nació de un trabajo que he venido desarrollando, digamos, dentro de las tertulias literarias, yo he escrito durante bastante tiempo, pero la verdad es que ese material se ha perdido, se ha extraviado, alguna otra cosa se ha ido conservando, y en algún momento, mi querida amiga Alejandra García me dijo, oiga, ¿tiene algo de material escrito? Sí, le envié, me dijo, está bueno, tiene más, le envié otro par de cuentos, y le envió unos poemas, y me dijo, oiga, chino, eso está muy bueno, se va para la Filbo 2018, la verdad me sorprendió, la carátula la diseñó ella misma, con una fotografía, que tomó hace unos cuantos años, por allá en Barú, y así se construyó, la diagramación, por supuesto, la hizo la hermana de Alejandra, Camila, ella se encargó de la diagramación, y por supuesto, también, que aquí hay un dibujante, a que tenemos que darle el crédito, que es Harold José Martínez Medina, quien hizo las ilustraciones, unas ilustraciones que hay aquí, justo en la mitad del libro, que están precisamente, las dos aves distintas, el título se tomó de un poema, o lo tomó Alejandra, a mí me pareció, de un poema, que es homenaje, a dos escritoras, una radicada enfatizativa, la otra en la ciudad de Bogotá, que es, Vilma Castillo, quien escribe bajo el seudónimo, de Ave Violeta, y Sandra Pinzón, quien escribe bajo el seudónimo, de Sandy Gaviota, hombre, es un orgullo muy grande, Alison, es indescriptible, como te digo, es como ver nacer un hijo, después de que uno lo estuvo trabajando en él, estuvo organizando sus poemas, estuvo organizando sus cuentos, recordando sus vivencias, para escribir, viviendo momentos especiales, que el escritor siempre lleva las letras, o a veces son vivencias ajenas, porque por ejemplo, en el caso de los cuentos, y como prologo Alejandra, digamos que en algún momento, sí, yo hablé con los protagonistas, porque por aquí en un momento, el prólogo, dice que Pablo se encargó, de llamar a personajes, reconstruir escenarios de amigos, y construir atmósferas complejas, con imágenes claras, y con el poder suficiente, para recrear entornos, del centro del país, eso es cierto, digamos, yo no los llamé expresamente, para preguntarle, oiga esto, aquello, pero fueron historias, de personas que conocí, incluso las mezclé, porque pues cuando uno escribe, tiene que tener cuidado, porque, si uno va a escribir, sobre una biografía, o si uno ha hecho determinada, una persona, lo primero que tiene que hacer, era pedir el permiso, porque me acuerdo, de lo que le pasó, a García Márquez, en el año 81, cuando publicó, crónica de una muerte anunciada, que era una historia, de la vida real, y los familiares, de exactamente, del personaje, que se llamó Ángela Vicario, pero que en la vida real, es otra persona, pues se molestaron, y de hecho, incluso con los años, han hecho reportajes, sobre las personas, que vivieron esa situación, Bayardo San Román, y todo, las personas que vivieron, entonces, a García Márquez, tuvo problemas, y hoy en día, con el asunto, de los derechos de autor, y con el problema de, digamos, de, no de la censura, pero si de la exigencia, de, de las políticas, de, de lo que se llama, ser políticamente correcto, hay que tener mucho cuidado, aunque en lo personal, yo considero que, el ser políticamente correcto, en algún momento, es una castración, del pensamiento, Gitana, que por el mundo, sin ataduras vas, léeme la suerte, en la palma de la mano, una y otra vez, hoy, mañana, y siempre, cada vez, que en tu libertad hechicera, vuelvas por estas tierras, después de dar mil vueltas, por el mundo, y contemplar las gaviotas, en el mar, y las aves violetas, en el paraíso, de la fantasía, Gitana, cuéntame de tus viajes, por la vida, por la tierra, y por el mar, háblame de la libertad, del mundo ancho, y ajeno, de las puestas del sol, en el caribe, y las nevadas, en Moscú, Gitana, de carnes morenas, y oscuro cabello, de mirada enigmática, y sonrisa perpetua, con tu pañuelo, en la cabeza, y tu pollera de holán, Gitana, háblame de la sabiduría, eterna de tu pueblo, de los hombres recios, que tocan la guitarra, y cantan con el alma, cuando forjan, caceroles de cobre, Gitana, dime algo, de tu caravana, del ir y venir, por estas y otras tierras, con tus cantos, y tus bailes, Gitana, dime más. ¡Suscríbete al canal!